Esta vez terminando la trepada de Andahuaylas y el inicio de la descolgada hacia Bancay. Ahí está apareciendo entonces la primera máquina. Cambio de posición y es Neto Yohamowitz, quien aparece entonces en el primer lugar, y Tito de la Flor, brillante. En el segundo lugar, esta es la primera cámara que tenemos entre Ayacucho y Cusco. Este es el Apuna, Apuna. Ahí, en la cumbre donde termina la trepada de Andahuaylas y el inicio de la descolgada hacia Bancay. Tito de la Flor. Continúa la jornada, Oscar Dufour. Gustavo Costa Jr. Ya también se venía pegando un carrerón, ¿no? Los pilotos empezaban a prácticamente a implacar su ritmo, a ponerse implacable. Y aquí aparece José Fri Sancho, en otro brillante rush. Cumpliendo una brillante actuación entonces también surge Roberto Tito Pardo. Se había rezagado algo y empezó a recuperar terreno. Es Petro Perú, 30 años en el corazón de la acción. Bujías Champion de la División Federal Mogul. Bujías Champion. La bujía de los campeones. Ahí está Edgardo Cachete Limborgo con Guillermo Núñez. Acá también se hicieron un carrerón. Parece que tuvieron unos problemas de neumáticos. Estuvieron muy bien Edgardo Limborgo y Guillermo Núñez. Y otro piloto que sorprendía por su brillante actuación. Esteban, este es Alfredo García Viale. Alfredo García Viale. En el grupo de camionetas aparecía Raudo. Francisco Ayulo. No se olvide usted que P.G.L. Motors es concesionario integral de Iguo. En la avenida La Marina, cuadra 29. Donde Ricardo Palomino y Jesús López lo esperan. Y aquí aparecía con todo Esteban Quispitupa. Quien lograba ser el segundo emerger tiempo hasta el Libatambo. En esta cuarta etapa de los caminos Terinca. Que tuerca se lo lleva a ustedes gracias al Automóvil Cruz Perano. Organizador del evento. Y el auspiciador Cerveza Pilsen Callao. Ahí está el Munra Fernández. Ustedes notan como salen de una neblina espesa. Para tomar un poco más de claridad. Los carros vienen hechos de una mugre. Llenos de barro y todo. Deja la neblina Lucho Tiura. Para lanzarse con todo. En esta magistral competencia Caminos del Inca 1999. Ahí está Lucho Tiura. Lucho Tiura. Y más Cortés. Rumbo a Curaguasi por supuesto. Lima Tambo. Miren el ritmo que impone. Va fortísimo más Cortés. El piloto de Fortis hoy. ¡Espira, espira, espira! Y aquí está la camioneta Musso de Daigua. Ricardo Palomino iba fortísimo también. Otro piloto que se iba metiendo muy bien. La camioneta usted la encuentra en PNC Motors. De la avenida La Marina Cuadra 29. Concesionario integral Daigua. Donde Ricardo Palomino y Jesús López. Conductor de esta máquina los esperan. Ahí van ellos. Cumpliendo una buena actuación. Andy Ledgar. Ya está enchufado en el Gran Premio. Ya sabe lo que espera. Ya sabe lo que se puede conseguir. Se empieza a planificar una mejor estrategia. Y vean a Andy Ledgar. Como lleva su bólido en el Gran Premio. Caminos del Inca. El coleguita. Diego Málaga. Con los colores de Petro Perú. Tengo 30 años en el corazón de la acción. El maestrito Luis Fischer. Piloto también. Que empieza a seguir. Mantiene su ritmo. Y destrozando rivales en su grupo. Es imparable. Y hasta aquí también va ganando su categoría en todas las etapas. Bernardo Bravo sorprendiendo y apropia y extraños. Ya está en la trepada de Andaguayla sin rumbo a descolgarse a Bancay. Danilo Toto Echegaray. Integrando el pelotón de... Mira esta toma. Se salve el borrego. Pero la... El carnerito se estrella con la puerta del copiloto. Con un pequeño golpe. Mario Vera Corrales. El primer tubular que aparece en escena entonces rumbo al Cusco. Dino Torres. Representante del Autorario Bancayno también. Los peoranos Raúl y Álex Garayar. Ahí están ellos. Completando un excelente performance. Aparece Lucho Muñoz. Tragando tierra y todo. Ellos ahí están también dándose el gusto de darse la vuelta. Fernando Ferrán. Ernesto Alba. Una y mil problemas en la ruta. Pero siguen siendo los terceros orinientes del grupo de tubulares. Rafael Guerra. Sería la última vez que lo veamos. Luego tiene o provoca un fatal accidente. En la localidad de Avanca. Marcelo Zavini. Ahí está Marcelo Zavini. Jorge Francia. ¿No? Los tuercas asombrados por la máquina de Francia. No pueden creerlo. Pero ahí está Jorge Francia. Ya. En una gran parte de Caminos del Inca. Y Rolando Povic. Hay que preguntarle el secreto de Rolando. ¿Cómo hace pararse la vuelta con esas máquinas? Increíble. Pero así es. Carlos Rosenberg. No hay potencia. No hay mucho manejo. Pero hay mucha emoción. Mucho dinamismo. Para cumplir. Y este ciudadano. Uno de los tantos inoportunos que hay en la ruta. Pese a los esfuerzos de seguridad. Se mete. A la ruta en plena competencia. Y ya como manchante. También. Empieza a batallar. Ya que intenta arribar. Hacia el Cusco. Ahí paraba para algunas cositas. Luego reinicia su trayectoria. Mientras aparece Raúl Orlandini. Completamente rezagado. Había tenido muchísimos problemas. Ya nos va a contar Orlandini. Todo lo que hicieron. Para poder llegar al Cusco. Y estuercas por Canal 33. Gracias a Petro Perú. Porque todas las gasolinas son peruanas. Las que produce Petro Perú. Son aditivadas con aditivos. Nalco Exxon. Por eso Petro Perú. 30 años en el corazón. Aparece la primera máquina. Seguiré el señor Edneto. Yohamowitz empezó a reaccionar el extraordinario piloto nacional. Y tuercas con PHN Motors. Concesionario integral de Iguodera Petita de la Marina. Cuadra 29. Donde Ricardo Colomini. Jesús López nos espera. Petro Perú. Bujías Champion. Bujías de los campeones. Ahí está. Neto Yohamowitz. Y segundo José Frisancho. Segundo José Frisancho. Y usted no se pierda mañana. La extraordinaria llegada. El gran carnaval. Que hicieron los pilotos al Cusco. Y por supuesto. El camino hacia Arequipa. Ya se aliva. Todo esto mañana a las 11 de la noche. Aquí en Tuercas por Canal 33. Aparece muy bien. Edgardo Alimborgo. Que iba notable. Ya este es la zona de Curaguasi. El Abra de Curaguasi. Donde empezaba a sentirse un asfalto. Súper espectacular. Una pista anchísima. Para lucirse con todo. Los señores pilotos. En esta vigésima novena edición. Del gran premio Caminos del Inca. Y ahí está. Esteban. Este es. García Viale. Alfredo García Viale. Cumpliendo buena actuación también. Y este es Esteban Quispitupa. Hasta ese momento. Iba realizando el segundo mejor tiempo. De la etapa luego. Neto Yohamavit. Superando al mismísimo José Frisancho. Duele Cusqueños. Duele de calidad. Como dominan el asfalto. Ellos dibujan tranquilamente. Cruzan el bólido. Y así es como tuerca se lo lleva a ustedes en exclusiva. El gran premio Caminos del Inca. 1999. Aparece Oscar Dufour. Se había rezagado Dufour. Y por lo tanto. Como ustedes han visto. Neto Yohamavit. El extraordinario piloto nacional. Toma la delantera. Mañana la gran llegada del Cusco. El gran carnaval. El camino hacia Arequipa. Y por supuesto. Hacia Lima. Todo esto en tuercas por Canal 33. Ahí está el Munra José Antonio Fernández. El coche íntegro. Solo para lavarlo. Y ya se convertía en la gran revelación. De los caminos del Inca. El Munra José Antonio Fernández. Todo un personaje en la ronda. Ahora todos lo llaman ya el Munra. El más famoso. Y aquí está el piloto de Fortisoy nuevamente. Max Cortés. Había recibido una extraordinaria bienvenida también. En Curahuasi. Al cruzar por Curahuasi. Y feliz de la vida. Está por arribar al Limatambo. Y por supuesto al Cusco. Ahí está Max Cortés. Gustavo Costa Junior. Ahí está Gustavo Costa Junior también. En esta competencia que realizó el Automobile Club peruano. Con el hospicio cerveza Pils en Callao. Y que tuerca se lo lleva. Gracias a Petro Perú. 30 años en el corazón de la acción. Bujía Champions. La bujía de los campeones. Otro producto de la división Federal Mogul. Repuesto 100 años de calidad. Recorriendo el mundo. Y por supuesto. Pechele Motors. Concesionario Integral Teiguo. De la Avenida La Marina 429. Donde Ricardo Palomino y Jesús López le esperan. Lucho Tiura. Ahí está Lucho Tiura. Dominando el asfalto. Y Tito Pardo se rezagó un poco. Pero empieza a recuperar terreno. Y por supuesto a recuperar tiempo. En esta etapa del Gran Premio Caminos del Inca. La última del milenio. Ahí se va Tito Pardo. Qué bien. Qué bien. Encara la competencia este volante. Nacional. Tiene un buen año Tito Pardo. Andy Ledgar. También ya se viene consagrando. Ya viene convenciendo a propios extraños. Que su actuación. Su debut en Camino del Inca. Es cosa seria. Y ahí está el Deiguo Musso. Del Grupo Cabaneta. Con Ricardo Palomino y Jesús López. De Peña Elevatores. Cumpliendo buena actuación. Cómo entra, ¿no? Qué tal nave para ingresar. Y dominar bien esta geografía. Descura Guasi. Y el maestrito Luis Fischer con los colores de Petro Perú. Y proseguro como Epson. Ahí está con el estratega, el gringo Manuel del Solar. Cumpliendo un tramo más. Y está llegando al Cusco. Ganando otra vuelta. La etapa en su categoría. El coleguita Diego Málaga. Mostrando clase. Ya está también cerca Limatambo. Y mañana nuestra tercera cámara. Que estuvo en la llegada de Lóbalos Pachacútec. Le mostrará pues el gran carnaval. Que se produjo en el Cusco. Y ahí está Mario Vera. Ya arribando con una ventaja impresionante. De sus rivales del grupo. Hacia Limatambo. Hoy es Tuercas por Canal 33. Toto Echegaray. Quiere arribar al Cusco también. Y lo está haciendo muy bien. Tuercas por Canal 33. Gracias al auspicio de Petro Perú. 30 años en el corazón de la acción. Mujía Champion. La Mujía de los Campeones. Y Peña de Motors. Concesionario integral de Igua. De la Avenida Laverina 4.29. Donde Ricardo Palomino y Jesús López lo esperan. Ahí está Lucho Muñoz. Ha reparado algo en la máquina. Y creo que es meritoria su actuación. Ya que está haciendo su arribo hacia Limatambo. Con muchísimo esfuerzo. Este es Dino Torres. Hay más máquinas hacia Limatambo. Y nosotros tenemos luego entrevistas. Algunas cosas que todavía tenemos que ofrecerles. A todos ustedes. En la parte final. De esto. Y mañana no se olvide. La gran llegada del Cusco. Cómo pasaron por Condoroma. Cómo llegaron. Hacia Yura. Hacia Equipa. Y luego por supuesto. Hacia Ica. Y Lima. ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Gracias! ¡Gracias!